Nacho Horta, lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. ¿Me jurás que pasó? Te juro que pasó. Se retoma sus caminos, se reinserta aquí en el aire de Cítrica Radio, una columna que extrañamos y que necesitábamos más de lo que creíamos. Es más, ¿crees que pase yo a cebar mientras vos contás tu historia? No, me parece bien. Me parece lo correcto. Esta es una historia que refloto de... No sé si es muy desconocida o no, pero refloto de una vieja columna que hacía en un programa musical. Yo tenía un programa que se llamaba The Rocks, en el cual hablábamos de música. Y una vez la conté, es una historia bastante curiosa. ¿Sabés qué me hizo acordar? Todo el momento de internas que se viene. Política. La política y el hecho de... Vos, en una paso, si vas a una paso, efectivamente, y hay internas dentro de las listas, vos primero competís y se supone que después acompañás. Exactamente, totalmente. Así corresponde. El que gana la paso, gana el que pierde la compañía. Y muchas veces se destruyen en las pasos. Generalmente las internas suelen ser peores incluso que lo que se mata a los externos. Exactamente. Y no es un concepto de quien ya sabemos. No, 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 no. Es tal cual. Totalmente, súper general. Totalmente. Y para eso voy a traer uno de esos... Creo que es un tópico, es un género, que es la historia detrás de las canciones. Sí. Vamos a hablar de punk, vamos a hablar de Ramones y la historia que hay detrás de una canción en particular, que es The KKK Took My Baby Away. No. ¿Sí? Pero primero te quiero dejar con una... Esta es la canción que la estamos escuchando. Primero te quiero dejar o quiero saber tu opinión sobre algo. Por favor. Que es una verdad. ¿Viste cuando a veces un amigo o alguien te tira una posta? Sí, pasa. Y te dice... No, porque esto funciona así. Esto es así. Y el gran Agustín Leira, que creo que vos lo conocés, ex conductor de MAM Latinoamérica, del programa MAM Latinoamérica. Sí, sí. Creo que lo conociste, que llegamos a cruzar... Tengo su nombre presente. ...alguna vez. Charlando, así me dijo, vos, en tu adolescencia, capaz podías escuchar cumbia, rock nacional, lo que sea, pero si en la adolescencia, post-adolescencia, no pasaste o por una etapa punk o metalera, hay algo raro ahí. Seguro algún acercamiento a alguno de esos dos géneros tenés que haber tenido. Uh, no pasa el filtro, eh. ¿No? ¿Acercamiento a ninguno de los dos géneros? No, no, punk y metal, no, siendo sincero, no. Acá Franco Felice adhiere, que vio mi evolución. Yo ahora, yo estaba ingresando en el mundo asper. Para, Frank, no lo veo. ¿Franco adhiere a la teoría o adhiere a lo que...? No solamente adhiere, no solamente adhiere, yo me, a ver, doy fe, a mí me pasó con, no con el punk, sino con el heavy metal, que es un género que sigo escuchando hoy en día, pero que Esteban es la persona más blanda musicalmente que conocí en mi vida, no tengo ninguna duda. Esteban le pone el... ¿En algún momento te agarran ganas de romper todo? No, no, Esteban, para Esteban es como que, no sé... Nunca. Phil Collins es Slayer, ¿viste? ¿No lo ves? O sea, llega hasta ahí. No, 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 siempre me pareció un caso muy extraño, porque yo, tantos años de amistad con Esteban, el único terreno que no pude compartir nunca es la música, y no lo digo como una queja, lo digo como algo interesante, porque es el único amigo que tengo con el cual no puedo hablar de música mucho tiempo. Sin matarse. No, no, pero no lo digo como una queja, no es un reclamo, es como algo que me llama la atención, porque es una persona que vivimos la música de formas muy diferentes, pero aparte tenemos concepciones muy distintas, y es como que por ahí yo le hablo de algo, y él se siente entre ajeno y amenazado, y es así, pero aprendimos a querernos en esa disyuntiva. Daddy Hall and John Oates es metal, eso estamos de acuerdo. ¿Cómo? Daddy Hall and John Oates es metal, eso... Y no sé, no sé, pero por ejemplo, viste... Yo hablo de algo, algo de esto, que te den ganas de mover la cabeza así, de romper un poco todo. Sí, sí, sí. Bueno, él por ahí pone mi negrita de Vendrabán. Oh, control total. Metronomy. Está muy bien, está muy bien. Yo adhiero a esa teoría, yo pasé por una etapa más bien punk. Mirá. Un pequeño acercamiento musicalmente, claro. No es que estaba con Campera de Cuero y Cresta y Botas, sino que tuve una etapa muy Sex Pistols, sobre todo. Mirá. Sí. Y Ana Cabanca. No tanto Ramones, aunque sí he escuchado, pero tuve una etapa ahí muy de escuchar Sex Pistols. Mirá vos, desconocés esa etapa tuya, mirá. Sí, no nos conocimos, por suerte, todavía. Y a todo esto, la teoría alegre, ¿a qué nos lleva, señor Nacho Orta? ¿Y a qué nos lleva? En realidad fue una introducción que quería plantearla, porque también es algo que suelo pensar cuando pienso en punk. Pero volviendo al tema de las internas, sí, era una época turbulenta en el trasfondo, detrás de los telones de Ramones, cuando sale esta canción, cuando sale The KKK Took My Baby Away, y que tiene toda una historia. Es una historia, se escuchan las letras, de una traición, digamos. Sí. De una traición, que lo que dice la canción básicamente es, dijo que se iba fuera de vacaciones, que se iba a Los Ángeles, pero nunca regresó. No. Digamos, ¿no? Y después dice el estribillo, The KKK Took My Baby Away, el KKK, el KKK que hace referencia al Goku Clan, se llevó a mi baby. Se llevó a mi baby. Entonces está hablando de alguien que le roba a su novia, en este caso a Joey Ramón, que es el compositor y cantante de esta canción. Wow. Una época turbulenta ya en cuanto a lo estilístico, también dentro de Ramones había salido el disco End of Century, en 1980, que ya habían tenido a partir de un productor que habían adquirido y demás, que no recuerdo ahora el nombre, capaz que Franco me puede ayudar por ahí, que ya les había empezado a meter como una cosa un poquito más pop, una cosa como meter otros tipos de condimentos, que no era el velocidad, palo, palo de Ramones. Ramones más ásper, más ásper. Claro, exactamente. Le estaba metiendo otra cosita y ya vi ahí algunos desencantos entre algunos de los integrantes del grupo, principalmente entre Joey Ramón, por un lado, un poquito más abierto a estos cambios, y Johnny Ramón, por el otro lado, completamente contrariado con esta idea, el guitarrista de Ramones. Además de estas diferencias, que se fueron profundizando después para el siguiente disco, que es en el disco que sale de KKK Took My Baby Away, que es Pleasant Dreams, de 1981, también había unas fuertes diferencias ideológicas, entre ellos dos, principalmente. Y ahí vemos cómo se va componiendo un poco la canción. Joey, una persona con ideas un poquito más de izquierda, y Johnny Ramón más por el lado de derecho, un poco más conserva por el lado republicano. Ah, acá ya en el chat están picando eso, sí. Sí, ahí va, un re macrista de Estados Unidos, muy bien, muy bien. Un re nazi. De hecho, mirá, vamos a leer una declaración. Un extraño caso del punk de derecha. El punk de derecha. Exacto. Y al día de hoy es un trampista furioso. Exacto. Y vamos a leer, por ejemplo, lo que decía Mark y Ramón en ese momento. John, no estoy para nada de acuerdo con sus ideas políticas. Es más conservador, un republicano. Admira a Reagan y a Bush, toda esa gente de la cual no importa una mierda la clase baja, y solo favorece a los ricos. Gente que yo desprecio. Ah, bueno. Como para definir un poco la idea. Me gustaría que me hagas el inglés vos de fondo. Yo te hago la traducción arriba. En el próximo, en el próximo. En el próximo, perfecto. Yo, vos lo doblás y yo lo doblo. Y yo lo bajo más bajo. Y vos haces abajo el inglés. Te voy a pedir ahí el próximo subtítulo. Perfecto. Entonces, ya veníamos con toda una cuestión de trasfondo de diferencias políticas, diferencias ideológicas, diferencias en cuanto al futuro musical del grupo, porque en este nuevo disco de 1981 se empieza a profundizar en este cambio un poco de concepto y de idea de lo que era Ramones. De hecho, había una rivalidad muy fuerte en cuanto a la tapa. Hasta ese momento, todas las tapas de los discos de... Ahí estamos viendo la tapa de Pleasant Dreams de 1981. Hasta ese momento, todas las tapas eran con imágenes de ellos. Sí. Las fotos de ellos. Y en este caso salió esta ilustración que Johnny Ramón decía ¿Qué es eso que no nos identifica absolutamente para nada? ¿Qué es esa cosa que aparece ahí? Desde lo estético hasta lo musical, hasta lo ideológico, ya estaban completamente contrariados en esta decisión. Pero pasó algo más. Lo más grande y lo que nos lleva a la historia de esta canción. ¿Ganó Clinton? No. Oh, no. No. Joey Ramón estaba perdidamente enamorado de su novia, de quien era su novia en aquel momento, Linda Daniel. Linda Daniel. Era la fuente de su inspiración, de sus composiciones, de todo. Y Linda lo abandona. No, Linda, no. Pero no solo lo abandona, sino que se va con Johnny Ramón. No, no, no. Guitarrista de Ramones. No, no, no. Todo mal, todo mal. Todo mal. No te la venías venir. No, no. No te la veías venir. Los quiebres de esta historia no te los veías venir. Ya cuando nombraste a Bush dije, esto se va a poner peludo. Es amor lo que hay de fondo. Al fin y al cabo, por más, detrás de todas esas camperas de cuero, de esas tachas, de esas remeras rotas, de esas botas, de esas crestas con puntas violetas, hay amor. Hay amor. Hay amor. Y Joey Ramón está muy dolido. Mirá, no, mirá. No, no. Ah, se teñó y todo. Sí, sí, sí. Cambio completo. Bueno, son medio parecidos, medio que por ahí se confundió. O sea, pasó de la rotura punk a la primera dama. Sí, sí, sí. Igual por ahí... Con Johnny Ramón. Estamos muy seguros que no se los confundió y le dio vergüenza y le dio para adelante porque son medio parecidos en estas fotos los dos. Y acá vamos a leer, de vuelta, y quiero tu ayuda, algunas declaraciones del grupo. A partir de esta situación, de esta rotura amorosa y de este abandono que, imaginemos también el contexto, ¿no? Vos tenés que seguir tocando con esta otra persona. Y ahí lo que a mí me rememora un poquito al tema de las internas, ¿no? El odio y el darse con todo, pero hay que salir y tocar. Más a Scioli es Winnie Pooh al lado de él. Totalmente. 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 Vamos a ver lo que decía Didi Ramón. A ver qué decía Didi Ramón. Bueno, this man... Esta mujer lo inspiraba tanto artísticamente y luego se acabó. Todo se derrumbó. Perdió a su novia y probablemente su sueño, su ambición. Perfecto, perdón. Todo muy bien. Dream and ambition. Sí. Nunca se lo escuchó tan claro a Didi Ramón. Jamás, jamás, jamás. Lo puedo ver acá. No quiero adelantarme. De hecho, quizá lo pudimos ver por acá literalmente, pero eso no me quiero adelantar. Nacho, ahorita... Pará, 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 que tengo más declaraciones. Por eso, pero ¿cómo se sigue después de eso? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se sigue? Bueno, Joey compuso una canción. Compuso esta canción por la rotura con Linda Daniel. KKK took my baby away. De KKK, haciendo referencia a las ideas de derecha de Johnny Ramón. Se llevó a mi baby. Se llevó a mi bebé. Se llevó a Linda Daniel y me dejó solo. Lo cual le trajo, bueno, de alguna manera alguna fuente de inspiración. Ah, le dice KKK al conservador. Claro. Claro, KKK. Claro, exagerando ahí sus ideas de derecha, haciendo referencia al Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, mirá que extremo. Qué poesía. Qué poesía. El Ku Klux Klan, movimiento racista de Estados Unidos de diferentes partes del mundo. Exacto. The KKK took my baby away. Y esto decía Mark Ramón, que tenía un poco otra concepción, decía que no fue para tanto la cosa. Ahí ya empezan las visiones de cada uno. It wasn't for so long, no fue para tanto. Vamos a ver qué decía Mark Ramón. Tenemos el video. Tenemos el video. Joey veía a una chica y John se la robó. Así es la vida. Suceden cosas y sigues adelante. No le guardas rencor a una persona en tu banda durante 18 años. Hay muchas chicas ahí afuera. Fuertes. Fuertes declaraciones. Strong, strong, lot of girls strong. Strong declarations. Muchas chicas fuertes. Sí, of Marky Ramón. Así siguió la banda. Joey y Johnny no se hablaban. Lo hacían, de hecho, a través de Marky. Tipo, Marky. Dile a Marky que me pasé. Marky diciendo al chico. Claro. Tú me rompas la vida. Dile a Johnny que tiene que tocar el acorde de sol. Claro, claro, claro. Como Johnny habla, Johnny. Claro. Sí, qué pa. En todo este caldo de odio, de traiciones, de amor y desamor, se grabó Please and Dreams, el disco de 1981 de Los Ramones, en el cual incluía este tema de KKK Took My Baby Away y siguieron peleados de por vida Joey y Johnny. Tenemos un mensaje acá de Franco Felice que tradujo esta letra. Jamás la aplicó, solo la tradujo. Franco Felice, ¿qué onda? ¿De qué lado estás? No, solamente del lado del amor siempre. Pero estaba recordando recién una anécdota cuando Nacho empezaba a hablar de cómo se llevaban ellos, los Ramones, en el estudio. Una de mis anécdotas favoritas involucra a quien fue el productor del disco previo a Pleasant Dreams, que es End of the Century, que fue Phil Spector. El famoso Phil Spector, infame luego, porque asesinó a una mujer. Sí, el de rulitos. El de rulos, exactamente. Que falleció el año pasado, si no me equivoco. Y él era el ideólogo de un estilo de grabación que iba muy a contramano del sonido punk. Claro, y además era como muy puntilloso. Era tipo tocar ese acorde y tocarlo 850 veces hasta que salga exactamente como yo tengo en la cabeza que tiene que salir. Totalmente, y aparte de lo exquisito que era él, era como que su técnica no aplicaba al punk. Y son incontables las anécdotas de Spector grabando con los Ramones End of the Century. Y mi favorita es una en la que él dice que, dicen los miembros de los Ramones, que Spector iba al estudio con armas. Y era como que no los amenazaba, pero les hacía saber... Morenista. Morenista. Claro, pero siempre les hacía saber que en el estudio él tenía armas y que tenía aportación. Entonces como que se porten bien y que graben porque tengo armas. Dicen que nunca los... Creo que Marky fue el que dijo que nunca nos amenazó, pero que nos hacía saber que por ejemplo, ponía el arma arriba de la consola y decía, bueno, grabemos tal toma por vez 70. Y cosas así. Pero pequeño, pequeña anécdota. Es impresionante y el chat estalla. Lo que a mí me... Es un condimento, ¿no? Es un detalle, pero lo que a mí siempre me llamó la atención de esta historia, si es que es tan así, que todo parecería indicar que sí, es el tipo tocándolo arriba del escenario. ¿Cómo, perdón? Johnny Ramón tocando el tema arriba del escenario o en el disco o en donde sea, sabiendo que es una canción bardeándolo. Sí. Es como que yo te diga, Tevi, ahora vamos a hacer una columna hablando de cómo sos un solete. Y la tenemos que hacer y vos tenés que hablar de eso. Ah. Esa fue ayer, amigos, claro. Esa era de los martes, ¿no? Perdón. La doy porque te ves un forro. Claro. O sea, estaría bueno que estemos en la misma página. Actualicemos, por lo menos. El chat está a full, a pleno. Aparece Nadia carando diciendo, hola Nachito. Qué grande nani. Qué bien me cae Nachito. Dice Pepe Vega, Che, Pepe Pin. Miles Bleak, el querido Miles Bleak, dice punk siempre, el resto es pavada. Pepe dice, el punk es todo. De hecho, creo que no hay otro estilo musical superior. Y después fue contando la historia. Johnny la re Macrista. Marky Ladrone vuelve a fin de año una vez más. Sí, Marky mucha historia acá en Argentina. Ahí está diciendo bien. Y hay un Ramón que vivió en Banfield. Sí, que vivió en Banfield. Didi. Didi. Didi Ramone. Sí, se iba a decir. Didi Ramone vivió en Banfield. Claro, claro. Es impresionante. Es una locura. Y el primer cantante de ACDC, el primero. El cabezón, Sandro y Didi Ramón. Y el primer cantante de ACDC también para en Plaza Griegara, en Noma de Zamora. Espero, creo que Franco me miró, no sé si estoy tirando cualquiera. No, sí, es cierto. Se llama, ay, esperá, no me acuerdo el nombre. Pero es socio de Temperley. Tiene una, espera, ¿cómo es que se llama? Pero, tipo, vas por Lomas y vas a comer un pancho y está el primer vocalista de ACDC, voy a decir. Sí, o Roger Waters. Se está por acá. Es muy fuerte. Miles Flick dice, si George Harrison lo perdonó a Clapton. Otra historia de traición en el amor. No solamente lo perdonó, sino que... Son grandes amigos. Tocaron en el... Harrison. No, dijiste Harrison o Clapton. Harrison perdonó a Clapton. Harrison perdonó a Clapton. Sí, de hecho, Harrison tocó en el casamiento de Clapton con su ex. Ah, qué lindo. O sea, fue el primer deconstruido. Qué lindo, güey. Es genial eso. Fue como, bueno, entiendo si el amor de mi vida quiera otro hombre. Yo lo acepto y voy a tocar en su casamiento porque los quiero a los dos. Yo lo quiero a los dos. No hace falta. Diddy se casó con Bárbara acá en Argentina. Mi señor padre, Pablo Chacho de Loma de Zamora. Dice, sí, porque él tiene una foto. Uy, si tenés la foto a mano, pa, mandámela que es Ramón con eso. Estás jodiendo que tiene una foto con Diddy, Ramón. No, con el primero de ACDC. Dave Evans. Dave Evans. Si tenés la foto con Dave Evans a mano, mándamela que la ponemos al aire. Bienvenido, querido señor padre. Grabaron varios discos acá, juntos, Clapton y, perdón, acá no, juntos, quise decir. Sandro y Diddy Ramón. Sandro y Diddy Ramón. Tengo la foto con Dave Evans, dice. Ya se emocionó, se emocionó. Gracias, tú. Gracias. 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 Gracias.